Que lo que, que lo que mi gente es RUNRD En la casa En esta vuelta estamos en mi servidor RUNROLPLAY muchachones Y el día de hoy andamos en un edificio ¿Por qué andamos en un edificio? Porque estaremos pesteando Exactamente 139 Usuarios en mi servidor RUNROLPLAY Así que, va que en lo que viene Es bobo muchachones Así que vamos a esto, vamos a ver que lo que Con que lo que, esto con RUNRD en la casa Bueno muchachones, como ustedes pueden ver Estamos aquí con el primero Que se llama Si soy Yuriel Saludos para el, si está viendo este video El no está haciendo nada ahora mismo Mi gente, el está Que se yo, ahí parado Parado ahí, literal Seguimos, seguimos con este Aquí muchachones, está laburando El diablo, estaba caminando Como un raro loco, what the fuck Hay que un mecánico nuevo por aquí Al parecer está en basurero Frente a basurero hay un mecánico nuevo Muchachones Para el que no sabe Que le queda mucho mejor ahí Ella parece que está hablando con el gordito aquí Esta tipa Yo creo que ella está Si no me equivoco, creo yo Si no me equivoco Seguimos con el próximo Vemos a este aquí Haciendo su creatividad Vamos a ver Vamos a poner Vamos a poner el guard Vamos a poner el velo Pero el pana no está haciendo algo tampoco del otro mundo Vamos a ver que es lo que es El pana es un creativo 81, 82 Vamos a ver que es lo que lo hace Se sube en su carro Ok, parece que son amigos 81, 82 A ver 81, 82 94, 33 Vamos con este 94, 33 DM Se fue también Se fue para el barrio de La Cotava Seguimos con el próximo Están baneados los dos ahí Para que echen cuentos ahí Para que no se aburran ahí Entre ellos Creativos los dos El otro No valoró la vida Se me olvidó el ID del otro Pero este Veo que no está haciendo nada Este mecánico Está trabajando ahí Este es la vuelta de mecánico Déjame darle para afuera A ver A ver que lo que Si, el está en el taller En el taller De la aventura Aquí En el puente Ustedes pueden ver En pantalla Muchachones Seguimos con el otro Vamos a ver que es lo que es con el otro Este está joseando su cuarto En verdad Allá vemos a otro mecánico Trabajando en el fondo Vemos este aquí Este es un ganguero De los blocks Ah, es el jefe El jefe de los blocks Saludos para él Muchachones Saludos para él Que está activo Vemos este pan aquí Se parece al que no valoró la vida Ahorita Pero Ahorita lo matan Verdad Seguimos con el próximo Mi gente Ah, mira Están echando una carrera Y todo Pero ahí Frenó ese palo Si no hubiera frenado Lo hubiese ganado Mi gente Ah, no Parece como que le va a enseñar algo A él Literal ¿Será que van para la Runlandia? La Runlandia para allá Para allá es que vamos a tener ahorita Muchachones Si Dios lo permite La ruta Que yo le había dicho No sé si el Va a que van a echar otra Vamos a ver Ese jugador nuevo Tiene buen gusto El jugador nuevo Es un Subaru Es un vehículo Que a mí A mí lo personal Me gusta Mi gente Y dije Si yo llevo a tener cuarto Me gustaría como tener uno de esos También En verdad Hablo de vida real Por si acaso No voy a creer Que en el juego Lo conozco Vemos a este aquí Ese es un staff Vemos a este con Goku O que es un staff Con un skin de Goku Que creativo Que creativo muchachones Pero ve como se ve En verdad Se ve Se ve duro Pero esa pose Que le tiene ahí No es una pose buena Que digamos ¿Por qué lo tiene así? Lo que What the fuck Removemos Los vehículos Él parece que le está enseñando Cómo trabajar Y vaina Estaba en la agencia Lo va a traer para acá Para basurero Siempre se lleva basurero Porque uno de los trabajos En verdad Que yo digo Que más pagan Seguimos con el otro Venimos con este pana Este tiene una onda Una CRB 2024 muchachones Alta gama Que lo que Ah es un 911 Loco 5406 5406 5406 A usar de De Ese Eh 911 Vamos Vamos a chancearlo Con 30 Muchachones Seguimos con el otro Ese Ese Llevo Vamos a ver Este Este está lejísimo Loco Este está Bueno Ese me supongo Que va para allí Ah Ese es el jefe Que está acerquecita Como para allá atrás Ustedes no lo logran ver En verdad Vaya bien Vemos este pana Aquí parece que se estaba Joceando Y ese no Deme un segundito Mi gente Que le voy a activar El Vaina de la música Vengo ahora Bueno Bueno Ya estamos aquí Nuevamente Recuerden que nos habíamos quedado En este pana Que estaba parado Pero ya Dejo de mover O sea Empezó a mover Sino que dejó de mover Saluditos para él Ahí Están joceando los cuartos Los tigres En verdad En verdad Seguimos con el próximo Este está parado ahí Ah Eso parece que es una ganga Loco Porque he visto He visto varios Ya Parece que una ganga Ese yo sé Que es el jefe De los blogs Este ID35 Tiene que estar negociando Algo con este mecánico Aquí Ese tiene una BMW Que está todo desarmado Ahí Donde que están La universidad del flow Muchachos Ese está Ese parece que vino A dar su flow Ahí Vayan viendo Allá Eso está Alta gama Vemos a este aquí Que viene con uno De los blogs Activos Swap Y choca Ahí pueden ver El ID Pronto muchachones Le estaremos poniendo El nombre arriba Aquí podemos ver A Alice O sea Sé que Alice Por el ID Por el numerito Acá lo patricito Que tiene WTF No me había fijado Loco Vayan viendo ahí Ahí tiene que estar hablando Con lo de la rungan Está Está en la base Ahora Para ser exacto Mi gente Seguimos con el próximo Esta reina Loco WTF Esa es reina 52 Si esa es reina A ver Y donde que está metida Ella está como Ella está en un lugar raro Aquí Si Deja a ver Ella está como en silla Oh Ella está en una ganga Loco Ok Ella se salió De la rungan El hueso Ahora me entero Muchachones Ella está en la ganga Que está La mafia china Mire La ganga Que está Que está por unity Esa es reina Yo no sé Si ustedes se acuerdan De reina Si bueno Hay mucho Que le tienen como odio Yo no sé por qué Seguimos con el próximo Ah Reina era La que era Jefa de staff Para que ustedes Sepan Este anda joseando Este vale aquí Este pana Un staff Anda trabajando Parece que anda hablando Algo ahí Vemos al pana Nuevo de ahorita Muchachones Todavía está dando vuelta En su Subaru Que será lo que está planeando Este tigre Seguimos pasándole A ver El pana puso Una musicona Ahí ahora mismo Tiene un Misubishi Acaba de sacar Deja a ver Está bonito A mí me gusta Este vehículo Este tiene una Uru El hueso Esa tigre milloneta Ahí ustedes pueden ver La IDD Esa Uru a mí me gusta Muchachones En verdad Son super lindas No me gusta negra Pero me gusta Pero me gusta así Ese color blanco Está duro Verde Una vainita Así Para que Ustedes se imaginan Una carrera Que es ese Subaru Con ese Subaru Con ese Un SRT Son Un SRT Un SRT Un SRT Este es un Toyota Pasando la mil y la una Muchachones F por él Cualquiera lo ayuda Ay hombre Ay hombre Mira Ese tigre está en la nada Loco Y se acaba de voltear F por él Seguimos con el otro Ese está aquí Solitario Ay hombre La rungan ahí Pensando muchachones La vuelta Lo bobo Mi buen amigo Uno nace solo Y se muere solo Mirando desde la grada Ay muchachones Ya ustedes pueden ir viendo Que es lo que Ese tiene que Que está dándole mente Ahora mismo A todos los problemas Saludos para él Muchachones 9928 Que está activo Ah pero Ando en creativo Ay En la rungan Lástima que no me deja No me deja Como ver el aire Déjame ver Si yo Yo hay una forma De yo ver El numerito Yo sé que es 4 Diablo Me están moviendo Loco Abuso 430 Déjame sancionar Los muchachones 430 Abus 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 De Panel Próxima Urbano 60 minutos Muchachones Seguimos Vamos con el otro A ver que es lo que es Ese está averiado Ahí Seguimos con este Esos son los de ahorita Todavía están ahí Muchachones O sea El video lleva Lleva 12 minutos O sea De esos 12 minutos Han pasado como 13 minutos Para el tipo Aquí tenemos a Rochi Que está aquí Esto es una ganga Para acá Esta ganga está A media retirada Ay hombre Seguramente está Trancado Nada más Se salva así Llamo un Vaina Aquí están escuchando Un chín de Playero Aquí podemos ver Un musicólogo No sé Que hace tan lejos Para allá Aquí podemos ver Este pana Que es Streamer De TikTok Como ustedes Pueden ver Ahí Su Lamborghini Gallardo Aquí podemos ver Este Abatido de lechosa Con piña Muchachones Mira Es que lo que hace Este Oh El 2020 ¿Qué tal hacierto Este tigre? Hay mujeres O algo Aquí Deja a ver No Yo no veo mujeres En la casa No Él está solo Ahí Él está en su casa Relax Se está tirando Un sueñito Ahí Muchachos Aquí podemos ver Este pana Aquí Yo no Ni idea De lo que está Haciendo este Aquí En verdad Pero miente Vemos a este De los gangueros De los blogs Creo que es que se llama Seguimos viendo Seguimos viendo Seguimos viendo Aquí Alante En lo de la ganga Aquí De saca Ataba y pico Muchachones Esa gente Siempre De verdad Joseando Su dinero Ahorita Para la ruta Comprar En su vehículo Moviendo A ver Que lo que hay A ver Este carro Está Lo que El diseño Lo que Queda Y rojo Lo que Lo combino Lo combino Como con los aros Y la vaina Ustedes Ven Vamos a ver Con este El hueso El hueso El tipo Un insano Bueno Ahí lleva Un staff Ahí le están Diciendo Algo Lo que Pasa Es que Yo no Escucho Bien Lo que Él Dice Pero Yo no Estoy Tampoco Creo Que ni Tan lejos Seguimos Con este Este anda En su pasolita Joseando Se desgració Este muchachones Seguimos Con el otro Vamos viendo Que lo que Este es El musicólogo Mecanico Muchachones No está Haciendo Nada Esta es Una mujer Aquí Anda Esta mujer Siempre anda En modo Insana Ah Esta tiene Que sea Amiga De reina O amiga O enemiga De reina Una de dos Porque esta es La ganga Que estaba reina Ahorita El hueso Vaquea Vaquea Error Error Muchachones Es un error Muy grave Si a usted Le están disparando Y usted No tiene adrenalina No salga Espere que se le acabe La bala al tipo Para que Ustedes salgan Porque es que Lo van a acotar Porque Él va a seguir Disparando Porque él sabe Que ustedes Van a salir Ahora bien Si usted Tiene adrenalina Usted se pone Su adrenalina Y trate Y trate De salir Y apunte De una vez A la cabeza Ve como La acotaron A esa De una vez Eso fue Un huevo Grande Que puso Este está ahí Todavía Echando cuentos Ese está ahí Bueno Hemos revisado Una parte Ya Aquí está Goku Enamorando A esta tipa Que si tiene Su novia Se la bebió Va a ir Porque la novia Lo va a ver Aquí están Estos Los que están Sancionados Matándose Aquí está Y aquí está Este muchachones Yo creo que ya Lo hemos visto Es verdad Y nada Muchachones Recordándole Claro que si Que esto fue Un día O sea Espeiteando Jugadores Así que Estaremos viendo Un día Como staff Y estaremos Claro que si Como les digo Trayéndole Un videito Por ahí Bien duro Así que Espérenlo Espérenlo Que viene duro Un videito Una creatividad Que tengo Por ahí Callao Callao Entre nosotros Y nada Muchachones Recordándole Que esto fue En mi servidor Room Roleplay Lo espero Por aquí Ahorita Bueno Para los que no Viene este video El 24 Viernes A las 7 Y 10 De la noche Estaremos haciendo Una ruta Bien dura Así que Espero verlo Por aquí Esto fue Con un RD En la casa En mi servidor Muchachones Nos vemos Hasta la próxima Bye